Dinos eras para siempre Yahweh Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza Digno eras tú, digno eres tú Dinos eras para siempre Yahweh Digno eras tú, digno eres tú Dinos eras para siempre Yahweh Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza Digno eras tú, digno eres tú Dinos eras para siempre Yahweh Digno eras tú, digno eres tú Dinos eras para siempre Yahweh Dinos eras para siempre Yahweh Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza Dinos eras tú, digno eres tú Y este es el momento, mis queridos cantores armoniosos, para suscribirse si aún no lo han hecho. Y también este mensaje es para todos los que ya lo hicieron. Por favor, necesito que revisen si están suscritos y si está activada la campanita. Algunos me han comentado que no les ha llegado la notificación. No les ha llegado cuando ha salido un video nuevo y me dicen, yo no sabía que había llegado este video ya, que ya habíamos hecho este tutorial. Bueno, por favor, necesito que revisen si está activada la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos. Recuerda que también puedes comunicarte conmigo en mis redes sociales y por ese medio también puedes solicitar tus canciones. Y también dejando tu comentario aquí abajo. Tu nombre es grande y digno de alabanza. Tu nombre es grande y digno de alabanza. Digno eras tú, digno eres tú, digno serás para siempre. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 5.11 Digno es nuestro Dios de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. El único digno. Gracias mis cantores armoniosos por quedarse hasta el final del video. Recuerda que aquí hay otras opciones. Puedes seguir explorando el canal y que también me puedes dejar en los comentarios si te fue de ayuda. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.